Bueno mi gente, tras de que las orillas y las murallas, los camellones, los muros de contención están debilitados y bastante colapsados, mire, pasan vehículos a alta velocidad. Tras que los estudiantes utilizan este medio para transportarse hacia las instituciones educativas, para poder recibir algo de clases, la naviera o las espalas o como se llamen, están atentando contra todo recurso, vías, la protección contra los animales y las personas que se tratan de refugiar un poco de este inclemente invierno, del ataque de la naturaleza y pues estas acciones humanas que están perjudicando a los habitantes de estas riberas del río Grande de la Magdalena en su brazo de loba, pasando por el municipio de Pibillos y el municipio de Magangue, donde se une el Cauca con las aguas del Magdalena. Ahí ven ustedes una maquinaria, un bote, un remontador de alto cilindraje que está formando demasiadas olas que sobrepasan la altura de los camellones, las murallas, los arillones y todo. ¡Gracias!